Vamos a hacer un mundo verde y dinámico Gracias por ver el video 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 Un enemigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Este video ¡Suscríbete ¡Suscríbete Un enemigo ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy es hermoso, y mañana será mejor. ¡Mega Asesinato! ¡Mega Asesinato! ¡Imparable! ¡Has destruido una torre! ¡Tu equipo destruido una torre! ¡Imparable! La naturaleza ama a todos en una manera dura. ¡Revive! Por todas las flores de mañana, un enemigo ha sido asesinado. El verde es el color de la esperanza. Un aliado ha sido asesinado. ¡Asesinato doble! ¡Retirada! ¡Casi un dios! ¡Mira la realidad de cada pequeño semilla! ¡Lees mi mente, Dil! ¡Revive! No estamos luchando solos. Podemos dar el que llevarla. ¡Mira la la verdad! ¡Muéstrales! ¡Mega Asesinato! ¡Mira la verdad! ¡Asesinato doble! ¡Empujen primero! ¡Vamos, dude! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Legendario! ¡Asesinato doble! ¡Ataquen! Este mundo está lleno de cosas que no conozco. ¡Haz que este lugar vuelva a florecer! ¡Un aliado ha asesinado a LOL! ¡Enraíz soy la Tierra y crezco hacia el sol! Mi amigo me dice que la vida se trata de decisión. El mundo desconocido siempre me elimine. ¡Revigo! ¡Retirada imparable! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Legendario! ¡Ejecutado! 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 ¡Ejecutado para ti! ¡Casi un dios! ¡Ejecutado para ti! ¡Se supone que este lugar es una lápiz! ¿No? El verde fue quien lo destruyó en la torre Un aliado ha sido asesinado Mi amigo me dijo que la vida se trata de decisiones Hoy es hermoso y mañana será mejor ¡Legendario! Un enemigo ha sido asesinado ¡Finalizado! Un enemigo ha sido asesinado ¡Asesinato doble! ¡Ataquen! Un aliado ha sido asesinado ¡Retirada! ¡Es que este lugar vuelva a florecer! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Muéstrala! 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 ¡Por todas las flores de mañana! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Muéstrala! ¡No hay dudas! ¡El que tendría un nuevo disco que siempre me fascine! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Vamos bien! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Retirada! ¡La naturaleza ama a todos! ¡Retirada! ¡Ataquen! ¡Revive! Pueden pasar milagros en cada decisión que hagan ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Con aliado ha sido asesinado! ¡La naturaleza ama a todos! ¡Retirada! ¡Ataquen! ¡Retirada! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Retirada! 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 ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Enraíz de la tierra y crespo hacia el sol! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Ataquen! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Nuestra torre está de buenas noches! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Esta torre ha sido destruida! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Nuestro humildor está de erzähltame! ¡ Igor la samo! ¡S kostenazo al asesinado! ¡Nuestro uruguidad está de ataque! El enemigo ha asesinado al Lord. El enemigo ha sido asesinado al Lord. Nuestra torre ha sido destruida. Un aliado ha sido asesinado al Lord. Este mundo está lleno de cosas que no veneros. Un aliado ha sido asesinado. Nuestro inhibidor está bajo ataque. Nuestra torre ha sido destruida. 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 El enemigo ha sido destruida. Ela ha sido destruida. Nuestra torre ha sido destruida. Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado La naturaleza ama a todos en una manera dura La naturaleza ama a todos en una manera dura La naturaleza ama a todos en una manera dura La naturaleza ama a todos en una manera dura Retirada 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 Por todas las flores de mañana Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado 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 ha sido asesinado El enemigo ha sido asesinado. Enseñales lo que tienes tú. No estamos luchando pena. Un aliado ha sido asesinado. Mi amigo me dijo que la vida se trata de decisiones. Pueden pasar milagros en cada decisión que hago. Un aliado ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. ¿No? Revive. Un asesinato. Vamos, Gurt. Necesita nuestra ayuda. Un aliado ha asesinado al Lord. Haz que este lugar vuelva a florecer. Hoy. Primero. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!